¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Espero que bien, ¿eh? Espero que bien, espero que bien. ¿Tú estás bien? Yo, genial. Tú estás muy genial. Te veo bien, ¿eh? Te veo... Como diría un amigo mío, facherito. Un amigo mío, como si no lo dijera a toda la sociedad, ¿eh? Bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo directo de Animal Crossing. ¿Qué Animal Crossing es? Nuevo Horizontes. En el que, aunque ya hemos jugado hoy un poquillo, porque bueno, yo que sé, había que jugar un poquillo de día, aunque fuera, porque es para ver la luz de Cinesa, nuestra isla. Sí, para ver el blanco más blanco. Sí. Aparte, se está subiendo, bueno, ya está subido, aunque no está publicado el vídeo de ayer. Yo le tengo que bajar un pelín a esto. Espero que esto se esté escuchando bien. Se está escuchando, vale, perfectamente, vale. Así que, ¿qué pasa, Dio Brandón? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal estás? Ya tengo tu millón. Ostras, miedo me das, ¿eh? Miedo me das. Yo tengo miedo, ¿tú tienes miedo? A ver, no nos puede hacer nada. Sí puede. Rollo, si quiere puede. Yo creo. Aunque no es por sacar beneficio de nosotros, es por ser hijo de puta. ¿Sabes? Si quiere puede. Así que, nada, pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir con nuestra vida. Ya tenemos la casilla, que claro, el techo negro, pues no se ve mucho, la verdad. No, amigo, confiamos en ti, Brandon. Parece que no, no tenemos nada en el móvil para enseñar a nuestra nueva casa por dentro, que nosotros ya la hemos visto, creo que hemos estado jugando un poquillo de esta mañana. Pero, bueno, ¿cómo era para luz? Ah, sí, no. Tenemos... Claro. Me gusta mi calidad, ¿y cuál te gusta? Esa. ¿La última? Sí. Pues a mí esta. Y ese más de luz blanda. La dejo para ti, la dejo para ti. ¿Qué podríamos hacer? Ah, podemos cambiar la camiseta de una puta vez, ¿eh? Realmente digo. Es que no tenemos más camisetas. Ah, sí, como un obrero. ¿Y los calcetines? ¿Si me quito los zapatos? Uf, es que los calcetines están guapos, ¿eh? No, no, ahora quiero... Mira, te lo he quitado tú, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Tendría que tenerte como mejor amigo para arrancar cosas o talar un árbol. Eh, pues eso no va a ocurrir. Gracias por el emisor. Bueno, claro, es... Dice bastante de él que nos diga esto en plan... Oye, tienes que agregarme como mejor amigo, si no, no puedo ir a tu isla. Y ahí nos jode. Vale, vale, me gusta. Vale, eh... Mira, nos ha mandado nuestra madre virtual, quiero suponer. Nunca, eh, nunca lo sabremos. Yo no voy a preguntar y tú tampoco. Eh, melocotones para plantar, así que... Y hemos hecho una pala pocha, pero la hemos hecho. Y vamos a plantármelo con tonitos. Y aparte ya tenemos el palo y ya podemos saltar por ahí. Eh, ya ha venido el chico del museo. Muchas cosas, muchas cosas que os... Nunca lo sabremos. Eh, vale. ¿Qué podemos hacer? Yo elegiría un sitio para tener nuestros melocotoneros. Como yo que... No sé dónde, eh. En verdad, no te es... Pero ahí es buen sitio, a lo mejor. Si, ahí... Un melocotonero queda ahí. No, yo diría de... Si los hacemos los tres juntos. Vale, pues. Hay que regar nuestro árbol. Hay que acordarse. Vamos a quitar... Yerbajos. Eh, eh, eh. Brother, tienes eso en Waz. Lo que sea, cualquier cosa me dices y mañana sigo. Te la mando, lo que sea. Fuck you. Eh, fuck you también. Vienes aquí a insultar, gilipollas. Los yerbajos parece que se stackean... Muchos, eh. Tienes que tener una regadera. Bueno, lo primero es lo primero. Aquí va. Aquí el primero, eh. Hola. Plantar. Tenemos un árbol. Y yo diría que aquí otro. Voy. No van a caber ahí los tres. No. Pero el otro. Aquí. No. Aunque aquí es que me gusta... Aquí. Es que aquí a lo mejor es muy límite, ¿o no? No creo. Es que aquí está como muy bien para poner aquí la escalera para poder subir ahí arriba, eh. Sí. Entonces. Prueba ahí abajo, por favor. Aquí dices. Sí, ahí. Podríamos arrancar uno, pero es que no tenemos... Si no, cruza para nuestro lado. ¿Y al lado de casa o ahí detrás? Aquí. 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 Ah, mira, por cierto, claro. Este es el señor del museo, eh. Que bueno, lo que ya habréis jugado... Tienes que tener una regadera. Ahí. Vale, vale, vale. Aquí mismo, eh. O... Aquí. ¿Qué te parece? Vale, ahora hay que hacer la regadera. Porque además, mirad lo que tenemos. No recuerdo dónde. Pero por aquí deben estar. Este. Debe ser este, eh. Sí. ¿Qué tal, amigo? Aquí hemos plantado un árbol de dinero, eh. Lo siento, string con nieve. No puedo ver. El Javi. Su problema de televisión. ¿Por? ¿Tiene algún problema de la vista? Eh, sí. No sabría cómo explicártelo entero, pero... ¿Está el tónico? No. Eso no... No impide que vea... No pueda verlo con nieve. ¿Pero entonces qué le pasa? Eh... Fotosensible. Pero estamos a oscuras. Pero blanco. Es mucha luz. Dinero. De vallas, vallas. Macedonia. Eh, tú... ¿Qué nos vas a... ¿Qué fruta nos vas a regalar? Ojo, muchas gracias por el follow animes Doppi. Muchas gracias. Bienvenido al canal. Lo que te guste, vaya. Grande. No tenía un mal, ¿no? No. Hola. ¿Qué pasa, animes? Eh, pero... Rollo. Es blanco. Pero en plan... Está... Ahora mismo el ser de noche está muy épocado. Si fuera de día lo entiendo, pero así... Literalmente es azul. No sé. Sé que en la nieve él no puede salir. ¿Eh? Sé que en la nieve él no puede salir. Pero en la vida real. Pero en un puto juego. Más que su pantalla puede bajar el brillo. Ya, no sé. Si hay mucha luz, no... Eh, de cereza y manzana. ¿Nos vas a dar cereza y manzana? Yo te doy... Melocotones ahora no tengo, eh. Pero te doy peras. Y si vienes otro día, te doy melocotones. Podríamos habernos guardado ese melocotón para este chico. Para ya que nos hace un favor. Pero él no tenía melocotones. No, él tiene cereza y manzana. Se lo está inventando, Vicente. No me fío... No me fío de sus palabras. Pensé que yo tampoco. Voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Era... ¡Gracias! 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 Eh... Alojarnos. Parece, ¿no? Eh... Muchas gracias por ese... Raiz o por ese host. Eh... No nos sale. Por algún motivo. Pero... Muchas gracias, vaya. Muy amable, vaya. Muy amable. No sé quién eres. Supongo que será el anime. Porque dijo... Ok, yo ya tengo melocotón. Ah, vale. Ya tenía melocotón. Es que él tiene tres. Sí, te lo he dicho. Pero tiene dos más aún. ¿De qué? Tiene cereza y manzanas todavía. Ah. Porque alguien como nosotros... Y ahora va a tener peras. Vamos a pillar unas peras. Bueno, creo que tenemos. Pues si nos puede traer manzanas o cerezas. Que nos traiga... Aunque sea una de cada. Una de cada estaría muy bien. Pero vamos a pillarle peras para este... Para este buen hombre. Hombre, hola. Eso, dale con la pala. Sí, sí, con los vecinos. De veras, como luego... Ah, es verdad. No lo contamos. Estamos echando un cable para que podamos tener una tienda. Tenemos que entregar muchos materiales. Así que hoy va a tocar farmeo del guapete. Te puedo dar vallas. Eh... No, no la va a dar Dio Brandon. Eh... Es que... Comprended que no nos fiemos de estas cosas. Porque es como... ¿Por qué alguien que nos acaba de seguir hace... Literalmente dos minutos... Nos va a dar vallas? Porque todo el mundo nos quiere dar vallas. Claro. Ojo, no va a regalar algo. Una herramienta. ¡Pala! Ya tenemos una. Eh, una pala tocha, eh. Ah, el tocha. Es de las buenas. No sé, será inrompible también. Pero mira, no es en deble, creo, eh. ¿Ves? Es pala, no es pala en deble. Porque ha pillado lo de las herramientas avanzadas. Y ahora puedo hacerlo. Te llevo dos manzanas y tres de cereza y un coco. Este chico está loco. Espectacular. Eres bienvenido. Eres nuestro mejor amigo. Hacemos un monumento por aquí. Oye, no queremos ser materialistas, pero... Vamos a saludar a nuestro amigo el pingüino, que hoy no lo hemos saludado. Hola, tío. Veo que has decorado hasta tu casa. ¿Cómo vas? Esta gente mejora sus casas, o sea, siempre es una tienda de campaña. Ah, mira. Nos va a dar otra cosa. ¿Oh? ¡Oh! Eh, metal. Pepito, eso. Es lo mismo. Vamos a pegarle peras al chaval, que es lo que íbamos a hacer en un principio. Sí. Que te lias con las cosas. Claro, es que bueno, a ver. Lo primero de todo es ser educado, eh. Ya me te digo. Eh, ahora no hay peras, ¿o qué? Tiene que haber algún árbol con peras. En toda la isla debe haber... Tres peras te doy. Te sirve. Mira, eres un normal. ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces, gilipollas? Desde aquí, pate la... Ah, literalmente la flecha abajo. Ah, y te llevo una ropa. Nah, es nuestro mejor amigo. Sí. Rollo, me voy a dar todo su nombre. Ahora viene todo a nuestra isla en llamas. Sí, ya que no... Es que claro. Incluso te voy a dar seis peras. No sé, tan buen amigo. Si encuentro más. Hay que hacerse la regadera, es verdad. Antes de todo. Antes de todo, la regadera, coño. Aquí me sirve. Oh, le sirve, eh. A ver. Seis peras. Por mil vallas y tres frutas. A nosotros también nos sirve. Mándalo a la obra. Yo quiero dar vallas porque tengo dos millones. Tres. Bueno, no pasa nada. Otro día será. De uno o uno. Claro. Hombre, no. Que suena sobradísimo. Herramientas. No puedo hacerlo, eh. ¿Qué nos falta? Tablas. Flexible. Por nada, tú no haces. Ah, no tenemos hacha. No, se rompió ayer. Pero hacha podemos. No sé. Es con palos, ¿no? Sí, se puede. Palos y piedra, creo. Pero tenemos. Tenemos suficientes. Sí. Precios justos. Y no sé en qué gastarlas. Pues en marihuana, por ejemplo. Porque siempre es buena idea. Sí. Bueno, vamos a... Además que necesitamos madera para esta buena gente. Espera, vamos a... Ahora vamos a por las peras. Y luego a por las... Mira, mira. Ahí hay peras. Ahí hay peras que sobra. Me he botado una cosa ya. En porros. Eso, claro. En porros siempre... Ala, mira. Seis peras para este señor. Y ahora... Vamos a... Con el hacha. Hay que pillar de estas, creo que eran, ¿no? Flexibles. Sí, no flexibles. Vale. Ya no cae nadie, pero... Sí, sí, que cae nadie. Ayer cayó uno. Caen, caen. Ayer nos cayó uno, pero nos salvamos, ¿eh? Sí. GG igual play. Vamos allá. Vale. Con este solo tres. ¿Te acuerdas de cuántos eran? ¿Eh? ¿Te acuerdas de cuántos eran los que vio a buscar? Esas son esas. No te digo de cuántos. Ah, necesitamos cinco. Creo que ya tenemos, incluso. Sí, creo que aún. Pero aunque hasta demás, vaya. Ayer cayó uno, sí. Justo en el día de ayer. Si tú tienes el animal crossing, Vitor, regálanos algo. ¿La regadera se rompe? Espero que no, ¿no? Porque... Bueno, a ver, mucho uso. A lo mejor se oxida. Ah, vale. La regadera es de madera. ¿Cómo rompes una regadera? O sea. Ya, que no tienes... Nada, se podría ir la madera. Porque va el agua. Voy a beber, de hecho. De... Hazlo tú la... Tú la regadera. Ahí está. Demasiadas herramientas hay que llevar, eh. Listo. No se rompe. Ah, no. La regadera no se rompe. Es fabuloso. Digo, del animal crossing antiguo ese que sí. No, no lo tengo. Sí, pues sí, sí. Sí que hay... Sí que se cae en hambre, sí. Ayer corrimos como si no hubiese mañana, evidentemente. Vamos a regar. No, pero este es endeble. Se tiene que romper. Mejor regamos. No hay que llenar agua, ¿no? Vamos a regar nuestro buen arbolito. No sé si lo ha regado. ¿Tú dirías que está regado? ¿Cómo sabemos si se ha regado o no? Ahí no. Ahí no se ha regado. Yo creo que eso se ha regado ya. Sí, yo creo que está. Y ahora vamos a... Ahora... Teníamos aquí uno. Yo qué sé. Supongo que será así. Es que yo creo que no, eh. Ahí no la está. Y ahí tampoco. Ahí tampoco la está. Ahí tampoco la está. Bueno, sí, es que... Ahora sí. Ahora sí, vale. Ah, regado. ¿Cuándo tarda en crecer un nuevo pet? ¿Un árbol? No sé. Yo creo que bastante. ¿Crecendo pies el árbol? Ah, perfecto. Bueno, pues sí, bastante. Yo creo que hay bien. No es como en Star de Uval y que tardan cuatro siglos en crecer un nuevo. Pero Star de Uval no va por tiempo real, ¿no? No, va por tiempo del juego. Pero aún así el tiempo del juego es... Ahí sí. Ahí sí. Y diría que también, ¿no? Sí, eso también regado. A lo mejor si lo regamos mucho crecen aún. Es que es un buen pescado, eh. Tenemos todo en dele. Vamos, chico. Hijo de puta, la primera picó. Putada, eh. Vale. Pues, ¿cómo hacemos para que vengas? Eh, tenemos correo. Ah, no, no. No hay la línea, creo. Vente, 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 vente. Vente. Voy a ir con el palo. El hombre, la vara. Tengo bastante flow, eh. XD. Vale, a ver. Espera. Ah, vale, sí. Mira, creo que ya sé cómo ponernos una camiseta. Creo que eran mis diseños. Va, aquí ya. Por favor, ¿qué tal es? Espera, la camisa guapa. No, mentira. No me gusta. ¿Cuál te gusta para una camiseta? Esta, esta. Esa, a lo mejor, está bien. Bueno. Mejor de... Hay que comprarse una camiseta. ¿Y cómo me quito el maquillaje? ¡Eh! Ah, la Aurora Boreal. No se podrá hacer algo con la Aurora Boreal, ¿no? No tiene pinta. Eh, vale. Hay que hacer bolas de nieve, acuérdate. A lo mejor... Me da como quitar el maquillaje. Aquí. No, sí. Mejor, me gusta más. Perfecto. Tienes que ir al dodo y te sale una opción a abrir puertas. Y te va a decir el pin dodo. Y lo tengo que poner y voy. Por favor, no, no la líe. Por favor, te lo pida. Por favor. Es que me dan ganas de confiar en él, pero... Yo es que soy muy desconfiado. Yo no puedo, ¿eh? Hola, dodo. Rafa, ¿eh? No, amigo. ¿Qué ha recibido visit? Los usuarios con quien han jugado en red podrán ver los contenidos que generan. Mensajes de chat y del tablón de anuncios, diseños personalizados, el aspecto de la isla y las casas. Los nombres de la isla y personajes, ¿vale? Tratar. Líneas, supongo, ¿no? Sí, locales... Mucho texto. Fijaos, no compartes información personal ni contenidos ilegales que implican los derechos de terceros o que puedan molestar a otros usuarios. No hagas trampos ni te compras de moneda que puedan molestar a otros jugadores. Las normas de uso de Nintendo regalan el contenido compartido y compartido. Te denuncio, ¿eh? Si te consideras que tus contenidos o tu comportamiento cumplen las normas de uso de Nintendo... Sí. Puedes pulsar N para denunciar comportamientos o contenidos ilegales que se encuentran en cuenta que la norma... Vale. Recibido. Mira cómo toca el teclado. No lo toca. Tiene telequinesis. ¿Crees que tiene Windows o tiene Mac? Por la barra de la joven de un Mac, ¿no? Pero por el resto del hardware parece muy Windows. Es Linux. Te dará un código, compártelo a aquellos. Para esta visita. A todo bien, ¿qué? A todo bien, ¿qué? Sí, me invito a cualquier. Vale, deja ese mensaje. Sí. Vente, vente. Bueno, escríbele y... Espera. No lo estás escribiendo. 9G... 7... No lo estás escribiendo. Solo subí el volumen. 9G... 7M4. Ahí lo tienes. Y ahora, ¿dónde apareces? Tendrá que entrar por ahí, ¿no? ¿Te puedes sentar? Sí. Siéntate, esperad. ¿Dónde estás? Tiene que venir de ahí. No es que te he entrado. Voy volando, ojito. Parece que viene alguien. Siéntate. ¡Qué miedo! No puedo, no puedo moverme. Por favor, por favor. No, 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 no. Por favor. Tengo mucho miedo. Está aguardando, señor. Brandon. De Hawkins. Ah, Hawkins, su isla. Seguramente. ¿Qué tal el vuelo, Brandon? Aterrizando. Un aplauso porque ha aterrizado el vuelo bien. ¿Y cómo nos va a dar un millón de vallas? No sé cómo van los indios cambios aquí. Yo creo que no se pueden dar, ¿eh? No se lo hará, Tim. Supongo. Así puedo hacer un fe. Va, da igual. Con los peores me sirven. Diosito, que no caiga el avión. Por favor, por favor, que no caiga. A ver el flow de Brandon. Está loco. Eh, qué guapo. ¿Qué tienes en la cara? Una tirita, ¿eh? Flow el brano, ¿eh? Flow. Pero bueno, nosotros que somos brasileños. Soltando. Claro. Pues tirarlo al suelo. Pero a lo mejor esto es hacker. O algo así. No te enuncias ni intento. Sí, el chat. Pulsa R para enviar mensajes. Sí. Puedes volver a leer mensajes. ¿Dónde estás, Brandon? Para afuera. Que no te vea, ¿eh? Que yo te vea. ¡Oh! ¡Hola! Eh, no. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, qué miedo! ¿Cómo se hacen emojis? ¿Cómo hizo eso de aplaudir? ¡Eh! ¡Ah! ¡Está loco! ¡Brandon! ¡Brandon, pera! Tengo que ir al banco. ¡Brandon! Tira las peras y... No, no, que llevo la bolsa llena de vallas. En plan, nuestra cartera que no... Que no ocupa más. ¡Qué pasa, Logi! ¡Al banco, al banco! Otra. Ya tenemos para muchas casas, ¿eh? Vaya automático, ¿eh? ¡Ostras, Brandon! Como el puto Zipote, hermano. Ingreso, ingreso, ingreso. Todo, todo. Solo podemos meter 200 vallas. ¡Brandon! Vamos a darle cosas al Brandon, ¿eh? Si quieres una caja de cartón, Brandon, yo te la podría ceder, ¿eh? De mi casa. ¡Eh! De mi propia casa, ¿eh? Es una buena caja de cartón. Eh, Brandon... Se va a llevar un bip en el canal, ¿eh? Por eso a mí... ¡Está loco! Espera. No sé si me cabe. Tira las peras. No, aquí he puesto, aquí he puesto. ¡Un mango! Tampoco. Espera, espera, espera. ¡Toma las peras! ¡Mierda! ¿Y esta camiseta? Eh... Tira... Los ramos. ¿Brandon? ¡Toma, toma las peras! ¡Toma las peras! Las peras son para ti, ¿eh? ¿Cómo? Que ya llevas suficientes... Demasiadas. Pero como lo que le llevas suficientes... Ya te has llevado a 200.000, ¿eh? No sé. ¡Brandon, vengo ahora! ¡Pilla más peras por la isla, si quieres! Mi mejor amigo, partido. Voy a dejar todo en casa. Brandon, te invitaría a mil mil de morada. Pero es que no tengo ni para un café. ¡Brandon! Tendrás que abrir el inventario. Vale. Tendrás que hacer un botón para que... ...directamente... ...vuele a tracer. ¿Qué haces? Lo dejo en casa, lo dejo en casa. ¿Y esto? ¿Chaleco con camisa? ¡El fa chaleco! Vamos a pocos, así que Brandon... ...Brandon es una buena persona. Un aplauso a Brandon. No nos atima. Ahora Brandon está robando unos fósiles. El monstruo no tiene para... ...lo vamos a conseguir. Vaya, lo hemos pillado. ¿Qué es Kotatsu? Me da igual. A lo mejor lo de bolsillo lleno... ...porque no te cabía más en... ¿Qué pasa, Brandon? Es que yo no quiero gastar mía esta, eh. Gracias por la chaqueta. Está guapa, eh. Eh, a ver los camisetas. ¿Cómo se hacen emojis? Quiero ver tu camiseta. A ver. Creo que es de una serie, eh. O algo así. No sé qué es. Bueno, Brandon. Muchas gracias. Voy a canjar millas. Somos multimillonarios, evidentemente. Bueno, tenemos una que es completa de la de por dos. Es verdad. Completa la de por dos y luego recoger a millas. Joder, Brandon. Es que no sé cómo se hacen emojis. Uy. Nos ha dicho algo. No nos ha dicho nada, eh. ¿Cómo se hacen emojis? A ver, muchos controles no tienen estos. Tienen seguro de ellos. Con los gatillos no hay ninguno. ¿Por los que hay encima del gatillo? No. No. ¿Con la X? ¿Con la X? No, la X es el trimetario. A ver, esta. No. Me he pasado por la X, no. A ver. Melocotón. Diseñador de No Pink. Brandon. El 17 de agosto. Felicidades, Brandon. ¿Qué hace este chico? ¿Cómo se hacen emojis? Yo qué hacer, anda. A lo mejor no tenemos, eh. Puede ser. Es muy probable que sea por eso. Oye, Brandon. Muchas gracias, eh. De verdad que eres muy amable. Ahora soy multimillonario. Gracias a ti. Vale, multimillonario. No, soy millonario. Sí. Que no se ha dado mucho cost, eh. A ver. Ahora es momento de decorar. Tengo visita. Es verdad. Una varita de mágica. ¿Qué? Te lo dan los vecinos. Ah, los emojis. Espera, ¿y aplaudir? Yo quiero aplaudir. A lo mejor no podemos aplaudir. No lo sé. No tiene miedo a que se ha comido el mundo. Bueno, Brandon. Si quieres algo más. Este es tu casa, eh. Pero se va a cambiar de ropa, eh. ¿Qué es eso? Mira, mira. Se cambia de ropa. ¿Qué es eso? ¿Cómo haces eso? ¿Qué es esa varita? Yo quiero una. ¿Cómo se consigue eso, Brandon? Porque hay un pez gigante. ¿Brandon? ¿Tiene un pez gigante? Mira, mira. Hombre, sí. Ya veo, ya veo. Mira, mira. ¡Un tiburón! Estás loco, eh. Claro que eso. Pero yo quiero la varita esa. No que me la des. Quiero conseguirla. Ya me ha dado suficiente. Mira, mira yo lo que tengo. Dios. Una pala. Cuando caigan las estrellas. ¿Qué? ¿Cómo que cuando caen las estrellas? Está pensando, eh. Ey, yo también tengo maracas. Uy, perdón. Muchas gracias, Brandon. Vamos a... No sé qué estamos... No sé. ¿A finalizar la sesión? No sé si has cerrado partida o lo has echado. Claro. Yo tampoco lo sé. No, creo que lo he echado. No, he echado. Le he abierto las puertas. Ya, sí. Para que se vaya felizmente. Después de hacer la obra caritativa. Seguramente del siglo. Sí, lo has echado. Muchas gracias, Brandon. Otro aplauso a Brandon. Gracias, Brandon. Gracias. Cerraste la partida. Sí, sí, sí. Quiero ver qué nos ha regalado Brandon. ¡Qué guapo! ¿Y esto cómo se llama? A lo mejor en casa queda mejor que el que invita a él. Ingresa ya el que tiene. Luego voy a poner las 99 que te ha dejado en casa. Las 99 son para comprarte algo bonito, Vicente. Es que ya le podemos pagar la casa. Pero no, no. Vamos a ir. En plan. El dinero que nos dio a Brandon lo podemos usar para comprar cosas. Y nosotros, como tal, a jugar la partida. Para que si no... Que si no, sí que ya tenemos la mejor casa a tres días. No hace tanta gracia. Aunque. Es que hay mucho valle, ¿eh? Hay mucho valle. Otro tío... Este día te voy a llevar más cosas. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Voy a darle el VIP a este chaval. ¿Cómo se llama? Ve tal, ¿eh? Ya lo haré, pero... Algún día lo haré. Ahora no sé cómo se llama. Nada, ya está. Voy a poner las que te ha dejado en casa y ya. Y vamos a dejar las cosas en casa. Ahora hay que talar madera. Es que nos ha dado cocos. Nos ha dado muchas cosas, ¿eh? ¿Qué vas? ¿A dando un paseillo o qué? ¿Cómo, cómo? Que hay alguien por la isla, ¿eh? Se refiere a... ¿A Brandon? Sí. Creo que no, ¿eh? No será el pelícano este que aparece. Es que hay un pelícano que aparece, ¿eh? A veces. Soy el patrocinador de tu isla. Sí, sí, sí. Brandon, si quieres patrocinar este canal, te pondremos un banner pequeñito abajo a la derecha. Con tu marca. Pero eso... Cuando viste que ponía Kotatsu, ¿ya sabías que era eso? No. Es que yo, en plan, yo le llamo Brasero. Es que creo que es el estilo japonés. Por eso se llama Kotatsu. Claro, pero se llama Brasero. El de España, sí. El de Japón, supongo que sí. Pero puedes sentarte en... Sí, ¿se pueden ir a actuar? No, ¿verdad? No tiene sentido, ¿eh? No tiene pinta, vaya. Queda fea la gorra ahí, ¿eh? ¿Por qué no? Tiene mucha más decoración, vaya. Me gusta la radio a mí, ¿eh? No, no queda bien. Pero creo que lo puedes dejar como un maniquí. Estábamos quedando bien. Nada, el traster. Ya puedes sacarte lo que han metido en el trasterón. Esta pala. Vale, da igual, la voy a llevar. Para cuando se rompa la otra. Claro, sí, sí, sí. Pero primero vamos a usar esta, sí. Vale. Es una mesa japonesa. Sí, 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 claro, claro. Es lo que tiene un calentador por debajo. Sí, la de Shincha. La de Shincha, claro. Y en Shincha le llaman Brasero, por eso digo. Es que, claro, está traducido español. Claro, claro. Si a veces en... Japones, pues a lo mejor le llaman... Dicen Brasero en japonés también, ¿eh? Es que yo fui dos años a Japón y lo decían así. En plan, hablan todo normal así de japonés y tal, pero en Brasil lo dicen así. Oye, Brandon, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Es que, claro, parece que nos cae bien la gente que nos regala cosas. Sí, evidentemente. Y los suscriptores ya no te dicen. No, 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 no. Saca el tractero de las modelas y eso. ¿Esto está centrado o qué? Sí, está ahí. Perfecto. ¿Ahí? ¿O ahí? Ahí. Ahí. Vale. Vale. ¿Cómo se puede ordenar? Por la Y. Uso reciente por tipo, por tipo, por tipo. ¿Qué tenemos aquí? El tejano y tal. Coge la manzana. La barrera. Esto. La manzana. Y las cerezas. El coco. Y el coco. Ey, más melocotones. Y la madera también. Todo, todo. Bueno, esto no. Esto. Pues, de verdad, es que lo podíamos dejar. Aunque, bueno, se van a saquear, así que. Por tipo. Yerva, ajos, arcilla y piedras. Si necesitamos, tenemos aquí. Vale. ¿El Steam Godzilla o King Kong? No sé. ¿Tú qué eres? Yo, a ver. No he visto ninguna de las dos peris, pero. Yo creo que Godzilla le ha dado una paliza a King Kong. A ver, lo más obvio. Pero yo he visto en el cartel de King Kong que King Kong era grande. No era tan pequeño como nos lo imaginábamos. Es que creo que lo han hecho grande aposta para. Claro, a ver, tiene sentido. Y han reducido el tema de la boquilada. Pero Godzilla creo que lanza un rayo por la boca. Sí. King Kong, rollo. Está muy guay King Kong, no sé qué, salva. Oh, una noria, sálvame King Kong. Sí, está muy bien, pero. Es un puto mono. No, no deja de ser un puto mono. Yo creo que tengo Godzilla, eh. Pero, eh, Brandon, si tú eres King Kong y nos lo quieres rebatir, yo me adapto, tío. Por ti, Brandon. No, creo que en la peli de Godzilla contra King Kong van a marcarse un Batman v Superman. Se van a liar. A mitad de peli aparecerá un nuevo malo. Vale, esto creo que lo voy a dejar, pero esto también podríamos plantarlo alrededor de la casa, esto. Ok, Godzilla, mañana te voy a dar una estatua de Godzilla. Mañana no hay string de... De, 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 de esto. Al trastero, al final. La regadera, sí. Y nada, vamos a plantar estas cosas. Melocotón en verdad los puede dejar, porque tenemos ya tres melocotones. ¿O quieren más melocotones? Lo vamos a vender. No, con tres de cada uno está bien, eh. No sé qué orden estás intentando hacer. Esto va a plantar y esto va a vender. Vale. Estos son utensilios que, bueno, a ver, el tío de China se lo hay que llevar siempre por si acaso. Pero ahora, pescarnos, vamos a pescar. Bueno, habría que pescar para el museo. Nah, llevo todo ya. Soy Team Godzilla también. Bueno, cuando haya streaming de Animal Crossing. Se suponía que este iba a ser el último de Animal Crossing. Pero, bueno, puedo hacer un poquillo cada día, así o eso. Pues claro, mañana... No sé qué jugar mañana. Mañana no hay rocket. Bueno, no hay... Claro, rocket y qué más. ¿Y Animal Crossing? Bueno. Vale, sí, pues sí, mañana habrá Animal Crossing. No, entonces no la llevo al bolsillo. Pero ya no la necesito más, ya. Vale. Es que claro, yo diría de plantar todo relativamente junto para cuando vayamos a regar. Mucha herramienta, ¿eh? Para cuando vayamos a regar, tener todo junto, ¿sabes? Entonces. Va a caer aquí. Aquí. Y aquí, ¿eh? Aquí, ¿qué? Manzanas. Sí, mismo. Me está regalando. Claro, claro. Manzanas. El coco creo que tienes que ser en la playa, ¿no? Y ahora tenemos para tres cerezos. Ah, mira, aquí. Aquí. Los cocos tienen que ser en la playa, Brandon. Creo que si lo hace así, riega siempre. Esto para vender. No planteo ya. Yo creo que es la playa, ¿tú qué dices? Porque son palmeras, ¿vay? A ver, como mi experiencia de no haber jugado nunca, pues... Claro. Ni idea de si son esa playa. Te dije que había alguien. Primero robaré. Claro, claro. Pues acaso me lo pide. Gulliver. Los viajes de Gulliver. No, que no quiere. Que no, que sí, sí. Que hay que hacerlo cinco veces. Yo creo que hay que hacerlo más. ¿Ves? Te lo dije, coño. Debe ser primo del Rafa del Dodo, a Irlenche. No, que no quiere. Ah, lo tengo que ir. No, cago. Faltan piezas. Piezas de comunicador, claro. Ves, son esos cosos. Quítate, quítate de ahí. Ander, qué casualidad. Que va a caer un coco ahí. ¿Quién me está hablando? Macedonio. Es que ya tenemos... Un momento, antes de que los cobres. ¿Eh? Voy a estar de los árboles y a todos. Eh, sí. El por dos, eh... Significa que estos no tenían por dos. No. El por dos es... Solo se te pueden desbloquear aquí en los por dos, eh. No, no abajo. Ya está, ¿no? Es que queda que le des... Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Dodito? ¿Y esto qué? ¿What? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? No sé. Se da así el árbol. Se da así el árbol. Ah, vale. Mira, hay otro. ¿Qué es eso? Una concha, mira. Y aquí el otro. Eh, chaval. Ah, vale. Es que si no te traigo los cinco no quieres ninguna, ¿eh? Pero no, creo que el árbol. ¿Qué? El árbol. Ah, perdón. Creo que este no hay que regalo, ¿eh? A ver, ahí está bien regado porque está el mar al lado, ¿eh? Pero no sé. Vale. Venga, vamos a vender melocotoneiros. Y a por madera. No habrá algo aquí, ¿eh? O la vengo a vender. Mejor de que inversar quien no lo va a vender. Solo esto, ¿eh? Sí. Y la concha. Eso no, para hacer cebo. ¿Para? Para hacer cebo, adiós. Ah, vale. Me lo voy a vender. Me lo voy a vender. Dos melocotones. Deal. Bien. Aguanta que somos ricos. Muy ricos. Muy ricos. Muy ricos. Creo que así vamos bien. Sí. Hola. ¿Qué pasa, hablando? A ver qué hay en el telnú. Es que yo quiero una camiseta, ¿eh? Es que esta no me gusta. En plan, por muy ricos que somos, es fea. Esto estaría bien también. Para afuera. Dos de estas para afuera. Ah, pues solo puedo uno. No quiero otro. Dos piezas. Sí, dos piezas. Para atrás de la casa. Para que salga el luz. O para adelante. O para adelante. Pero claro, para adelante de un lado tenemos el buzón. Bueno, se va bien. No. 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 Es que no. A ver qué tiene la tienda. Perdón, me tengo que ir. No, no. No, no. No, perdón, coño. No pasa nada. Eh, ahora que me iba mal el wifi. No. No. Que se ha petado. Tenemos petado en HD. No pasa nada. Devolvemos la comunicación. Efectivamente, devolvemos la comunicación, Vicente. Otro como yo, pide perdón por todo. Sí. La barbacoa está muy guapa, eh. Va, la barbacoa hay que pedir. ¿El picolaje es siempre diferente o...? Claro, no lo sé. Podemos pillarlo. Pero regadero en niebla y ya la tenemos. Cedro. Sí, creo que no va a ser lo mismo. Ah, que digo que ya la tenemos, ¿no? Creo que esto ya lo has comprado, vale. Nah, pues ya, listo. Un aguacate. ¿Qué aguacate? Sí, ya, ya. Mira. ¿Qué era esto? Gasta vallas comprando artículos, mira. Vale, ¿y qué más podemos hacer? Vende los árboles. Tala árboles. Vale, pero esto nos hace falta la... 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 La hacha buena. Cortaleña, que esto lo vamos a conseguir literalmente ya. Vende yerbajos. Ostras. ¿Cuántos yerbajos? 20. 20. Haz un muñeco de nieve y completa proyectos de bricolaje. Eh, yerbajos creo que tenemos, no 20. Tenemos uno, pero podemos conseguirlos por aquí y así vamos limpiando la isla ya. Sí, ponte el hacha mientras y ve cortándolo. Vale. No, cortándolo. Ponte lo que ponte. Este... A ver, a ese justo le ata aguanta. Ya, ese... No. Vale, ya lo tenemos también. Sí, pero así que haciéndolo pues... Necesito mucho, ¿qué sea? Los llevagos dan muy poco por ellos, creo Este ya le he pegado, ¿eh? Voy a otro lado, vaya López, debería llamarse Isla Aguacate Que tiene un bolsillo de Doraemon No, tenemos una mochila Solo que es La mochila de invisibilidad Entonces no la voy Eh, sí Tablas necesitan muchos, es verdad, ¿eh? Además que nosotros también tendremos que hacer nuestros propios proyectos, vaya Ok Lo bueno es que ya voy limpiando Uf, es que se espera que ahora es gordo, ¿eh? Que así le damos algo al señor este Hostia, este pesca ha pesado, ¿eh? Una pez, creo que ya la tenemos Pero él la tendrá ¿Eh? Él la tendrá Porque ayer pecamos cosas que vendimos Y no nos ha dado nada Ah, claro Vale Ya tienes por el taller abajo, ya puedo defender Corre, corre Le he dado Y no ha pillado la animación Y ha hecho Ha hecho un Golpe Nos tenías que hacer un muñeco de nieve, sí Ya sé que hay ahí uno hecho Pues necesitamos otro ¿Cuánto dices que nos dan por 20 Yerbajos? Eh, yo digo que 200 400 Bueno No, claro Por 400 pero por 40 Ya Pues sí, lo reciben Creo que hacemos por un par de millas Ah, mira Ya tenemos Este ya no hay por dos, ¿eh? Ah, yo no he pescado Atrapa Atrapa copos de nieve Nah, pero estos no son por dos Así que estos no son muy interesantes Demasiado Pues nada Cero el muñeco Muñeco de nieve Y a ver si encontramos el hacha tocha Ah, espera Creo que tenemos nuevos proyectos, ¿verdad? ¿Ves? Novedad Ah, mira Se puede hacer un cebo Y ¡Ojo! No he puesto ningún comentario con los bits Muchas gracias por los bits Cadena de aventuras Muchas gracias Eh, claro Es que no sé cómo funciona el cebo Si es que A un pez ya puesto No, creo que expones el cebo Lanzas la caña a cualquier lado Y te llega un pez cualquiera Puede ser Creo que es así Pero a lo mejor necesitamos una caña mejor ¿O vale eso? No, pero vale, vale, vale Lo que estaría bien es esto Y lo podemos hacer, solo que claro Mira a ver qué nos pide para la tienda ¿Para qué tienda? Para hacer la tienda 30 de cada Pero yo creo que no renta más tener uno de estos en casa Sí, es posible Aldo ya, ya lo ponemos Claro, sí Y luego ya farneamos Miren, se está aburrido ¿Dónde está? Ahí, ahí va Esto lo hay que dejar fuera de casa ¿Dónde dejamos? Yo por mí, aquí, ¿eh? Sí Bueno, pues se puede dejar dentro Pero yo creo que fuera No hay sitio dentro Bueno Sí, entonces no paso para atrás Ahí está Tienes que pegarle a todo lo que hacemos A ver si creo que habrá aquí Podemos fabricar cosas Podemos hacer el cebolla Porque hay esa madera, ¿eh? Vamos al mar mejor, creo Con el cebo A ver Es verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, plusmarquista? Musculares, saludos ¿Dónde está? Contiene un proyecto de espejo hipergaláctico Para que veas bien tus musculitos Ponlo en práctica y no te arrepientes A ver Un espejo de pie de madera Le ponía ahí galáctico El gilipollas A ver cómo es No, está bien Y me tiramos más millas ya Farme La valla por la ventana ¿Por cuántas vallas? Ah, por 12.000 Vale Y ahora a ver cómo Mierda ¿Cómo se hacía esto? A ver Ah, mira Se esparce Viene un pez Y ahora Que no se me escape Ostras Le iba a dar, eh Blenguao Un gallo Vamos al museo A darle cosas ya A este señor Hola No, no, no Y creo que lo pone ahí No, no quiero saber No 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 Yo iría por madera Ahora ya También También hay que encontrar Dos, eso Ve a la playa A ver si no se encuentran ya Todo Vale Voy a ir a casa A dejar esto Y luego Hacen falta 30, 30, 30 Y 30 Vale Voy a ir a casa A dejar Ah, verdad Que tenemos el horno Ah, pero eso también Para afuera Pues, claro Y de fuera ¿Dónde lo dejo? Ahí al lado A la izquierda ¿A qué dices? Sí, al lado Lo dejo Voy a limpiar Eso era un museo Ahí se hace luego el museo Todo guapo Ah, mira Y se abre Está guapo esto Vale Eh, madera Eh, o playa Voy a ir a la playa Primero Que está Para ayudarle Chavales Sí Si ves alguno Es que no tengo Mucho espacio No 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 No, no, no. No, no, no. Una cochinilla de arena. ¿Cómo sabes que era ahí? Porque salía como un chorrillo de la arena. ¿Se estackean las cosas esas o...? Sí, sí, menos mal. Vamos al otro lado. Creo que la perdiga no se rompa, ¿eh? Porque... Ah, no, creo que no se puede romper, claro. Si no, ¿te quedas ahí o qué? A lo mejor para eso está el helicóptero. ¿Paso está? El helicóptero. ¿Eh? El helicóptero. Ah. Claro. Mira. ¿Ves todo? Ay. Mira, mira. Ay, ahora se fue, ¿no? No, mira. Ahí está. Es lo mismo en el juego que en la vida real, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros como siempre hacíamos stream de noche. Ostras, buen pescado ahí, ¿eh? Otro de estos. Para eso he usado el cebo, ¿eh? No, aguanta la pala, ¿eh? Vamos a romper esto. Ostras, es muy grande. ¡Un tiburón, un tiburón! ¡Hostura! No, este es grande, ¿eh? Vale, vale. Un atún. Un alubines. ¿Lo que comimos hoy? Sí. Se te ha roto la caña. Vaya, por bien. Vale. Bueno, así no pesco más. Más millas. Allá dijiste que cambian los peces. Sí, sí, sí. Los peces, los peces, los bichos, todo, ¿eh? Ya, ya. No, sí, al final hacemos el museo villago hoy, prácticamente. ¿Qué? Que al final hacemos el museo villago hoy, prácticamente. ¿Para qué es de mañana? No, una concha de mierda. ¿Cuántos quedan de eso? Uno ¿Será? Toma Todos son iguales ¿El qué? Hola ¿Qué decir? Cuando quieras Las miradas esas de la tierra Claro, claro Porque es para darles a este señor No le manda algo al buzón Muy bien Me alegro por ti, Vaya Y más millas O naufragios de Gulliver En vez de los viejos Mira ahí Aún quedan ¿Qué? ¿Diez? ¿Cómo que diez Gulliver, tío? Ahora vamos Museo Mira, vamos a hacer Que nos Que nos Mira, había Las maderas ¿Qué? Izquierda Ah, es verdad, claro En la colmena no vas a poder Porque está lleno ¿Vas a hacer todo eso? ¿Cómo que todo eso? Hoy no Eh ¿Qué vas a hacer? Ah Vamos a ir al museo Que nos desentierra el fósil Mira, a ver cuánto nos da ahora Por el fósil No lo voy a vender, eh ¿Cuánto dices que da? Eh 1500 A ver, tampoco va a tanto Bebe Ahora cuando nos Diga que es Ya verás Paralel, hombre Un cuerpo de parasaurio Un cuerpo de parasaurio Ahora tiene que volver Sí Bueno, aparte de que Lo vamos a ver ¿Cuánto dices que da ahora? 1500 1500 Yo digo A lo mejor 10.000 o algo así Nada, tanto no Pero da mucho Yo creo, eh Por lo menos En el de agua Y daba, vaya Queda 3000 Claro, no es porque Somos multimillonarios Pero 3000 Son 3000 Vallas, eh Venga, chao Si los parasaurio Son enormes Claro Al fin No viste Como era Ok, cuando lo sacamos Hola, vengo a donar Y vamos a hacer la tienda Hay que formear Para la tienda, vaya Sí Venga, cuéntame Ahora ve este concierto Gusto por la música Gracias a ti, hombre Pues con un Lubino No, lo he comido Ya verás que ahora Le va a dar asco esto Vale, venga Venga, venga A ver, a ver A ver No ¿Para qué haces eso Si no te da nada? Porque si le das 15 De estos Abre el museo Y el museo Está guapísimo El museo es gigante En el hueco ese Pero es como La nave de De Doctor Who ¿Eh, Doctor Who? Sí La nave no La La tarde Eso A mí me voy a ir de chulito A payaso Dodo, tú pregunta Tú pregunta Yo estoy muy encantado De Responderte ¿Por qué ha vuelto a entrar? Para venderle El otro pescado Vale, un coral El pescado Vale, es que esto, claro Si lo lia al bajo El mismo Vale, pensaba Que ya le había pensado No, no, no Tu pregunta Evidentemente, coño Mira Trato Es que me siento pobre ¿No habrán puesto algo en el tablón? Lo estaba poniendo en el coche ¿Podemos borrar esto? Tira así Sí, muy bonito todo Vale Madera Vamos a estos Que no lo hemos talado Y metal Hay que buscar rocas también Es verdad Cierto ¿Las vallas Para qué sirven? ¿Qué vallas? El dinero Ah, con B Es dinero, sí Con B y con Y Claro, vale 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 Ya que estoy Pío peras Uno de cada Este, ¿eh? Muy bonito Pensé que era un Mavis Pero Temí por mi vida Vamos a casa Como si no estuviera aquí Coge las piedras Hay que pillar las piedras Sí Pero ¿Qué puedes comprar? Pues mira Mobiliario De todo Sí, todo Ya Gracias por avisar Puedes comprar de todo Ropa Objetos de decoración Pared de suelos Recetas para Bricolaje Recetas no Como se llamaría Sí, son recetas Todo Proyectos Proyectos de bricolaje Todo Podría haber de todo La verdad Creo que nos hacen falta palos Tienes un ojo Tienes un ojo Tienes un ojo Muy bien Muchas gracias por pasarte Vale Venga A ver si conseguimos Ostras Que son muchos Tienes un ojo No sé De tres en tres se termina rápido ¿Eh? De tres en tres se termina rápido Suerte y adiós ¿Qué? No, leí el comentario De Dodo Gracias, Dodo Sí Ese ya le di, ¿no? Sí ¿Este le di, no? No, no sé Creo que hay alguno que ya tenemos Treinta Nos faltan mitad de cada uno ¡Oh! ¿Qué? Una bola de nieve Vamos a ver si lo hacemos perfecto Pero hay que encontrar Donde está la otra, claro Ahí Vale Y ahora la perdí Tú dime ¿Esa va a ser la de arriba o la de abajo? Esta es la de abajo, evidentemente Un poco más grande ¿Así? Hasta que no te deje arrastrar Creo que ya puedes No Perfecto, ¿eh? Sí Con un poquillo más de ganas Que te he jodado Mucha milla 500, ¿eh? Nos falta Aplatar a un árbol Que no podemos Vale Venga, madera ¿Cómo que más? Este no sé Si le di A este seguro que no Pues no se parece que sí Pero a este seguro que no 30, 20 y 15 Venga Ya prácticamente lo tenemos Voy a... Las piedras es el problema ¿Eh? Las piedras es el problema Ya Allora No No, vabbè, no Vale ¿En serio? No No ¿Ves? A ver Está bien Pero es lo que quiero Aunque bueno No le voy a decir Que no al dinero, ¿eh? Esta parada Nos ha aguantado mucho, ¿no? Verás Y van, seguido ¿Qué? Seguido Ah Muchas gracias Mr. Matifuntime Por el foro Bienvenido al canal Espero que te guste Grande, gracias Es que el hacha No dura para nada La hay por tus servicios, amiga Eso También la ha cazado Ya sí En plan Vamos bien Nos faltan ¿Cuántos palos? Uno más Uno más, porfa Este es el gusto Este árbol Que no va para los Que te jodan, hombre Ahora, mira Vean donde había uno Y otro aquí Creo que Tienen que hacer tres, ¿no? ¿Eh? Sí, pero le voy a dar con esto Por si se me rompe justo la pala A mitad Ah, muy bien Joder, hasta mañana Pues nada Vamos a hacernos otra Maldita pala No te he pillado más cerca De eso Ya, pero entre que entras A la este ya Ay Yo estoy por DM2 ya Ah, no No te os lo puedo A este no les he dado ¿No? Apuesta 27 y 19 Nos faltan 11 de las blancas Una Una No Tres de las negras Y ya está Justo de estas no ¿Dónde está la otra? ¿Qué nos ha dado? Con ninguna Justo de estas no he dicho Vale Es la última No, quedan dos Vale 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 Joder, es que de la otra dan mucho Es que ya no sé ni a cuál le he dado Vale A este no Una negra No Vale Una de cada Nos queda una negra Y siete blancas Vale Seis blancas Exacto Pero voy a dejar que pase el árbol Porque si no Queda arriba Has visto Que buena montería ¿Qué será? Eh Justo lo que hay en la tienda Vale Vamos Como si fuéramos a trabajar Bueno Una Vale Cinco Cinco claritas Cuatro claritas Por favor No te rompas Acha No le he pillado demasiado Cachis No, nada Busca el pan Vamos Eh Dos ¿Cuánto tiene? Cuatro Qué puta Me ha hecho Toma We got it We got it Bitch ¿Qué fabricaré esta vez? Tienes madera Sí Madera tengo Ciento treinta Pues tendríamos muchas millas Eh A lo mejor ya podemos comprar el Ah Espera Acá hay más Podemos comprar el El bolsillo extra No sé No recuerdo cuánto era Si Yo creo que era cinco mil ¿No? Cinco mil O ocho mil Cinco mil O ocho mil O ocho mil No me acuerdo de cuánto O ocho mil Puedo que cinco mil ¿Vale? Aquí en plena noche picando al lado de la cabaña A las doce de la noche Como odio que caiga aquí tú Mira de ser Nos quedan dos ¿Vamos? Ya Casi Lo bueno es que ahora tengo madera Para aburrir ¿Sabes? Y No, estoy a la tarde Ojo Ojo Toma Al sol Al sol Las piedras No, no He rayado Las piedras también son treinta Sí El metal Vaya Es que el metal es más complicado Si se lo vas dando plazo Te lo vas construyendo plazo No, no creo Una pena Hombre, espero que sea recompensado Joder Mira Un futbolín Un futbolín Darle el resto de madera ¿Qué? Darle todas las maderas que tengo No, ya está No se ha dado otras cosas a cambio Vamos a casa A guardar mierda Ahora hay que buscar piedras Vale No Bueno, y debajo ¿Qué son las hojas? ¿Eh? ¿Las hojas qué son? Muebles Un futbolín Y una caja de pañuelos Y lo otro tienes Ah, eh Un suelo, creo Panelado Mira No, es una pared Ah, mira Piedras Buenas noches, hijo de frute ¿Qué pasa? Hijo de frute ¿Cómo estás? Pongo el futbolín Bajo la ventana Voy Vale ¿Te has dado cuenta Que está guapísimo? Sí, hay una bola también Sí, sí Claro, pero a lo mejor Ya, pero si no hay mucho hueco Es que si no ¿Cómo juegas el futbolín? ¿Con quién vas a jugar? ¿Eh? ¿Con quién vas a jugar si está tú? Con mis invitas Ah, ¿se puede dejar aquí? O no, no sé Tienes un modo Para editar las cosas No necesito que la guardes No necesito que la guardes Al editar cosas Y modelar Pero si está bien Aquí es al centro Sí Ahí, perfecto Caballero está contento Que casi Temos coquetes Nos está quedando De hecho Podemos evolucionar La siguiente Vale A por rocas Ah, vale Tenemos un fácil Vamos a darlo Eso es lo que me pasó Antes con las abejas Vale, a ver No lo que tienes No lo cargas Porque te dan Todas las paredes Te dan Todas las paredes Acolchadas En plan Vuestro personaje Parece novita Es que lo es Nada de mentir Un cuerpo de espinosaurio Mucho cuerpo Nosotros El espinosaurio No es el de la ¿Qué? No es el de la crista El espinosaurio Lo sabremos Cuando tengamos Un museo El espinosaurio Un enorme dinosaurio carnívoro Más o menos Del tamaño De un tirinosaurio A diferencia De su famoso primo Parece que el espinosaurio Pasaba bastante tiempo En el agua Con los cocodrilos actuales Alimentada tanto de peces Como de animales terrestres Ya no existe No sé qué Vale ¿Y cuántos nos faltan? Seis donaciones Y era un cocodrilo Vale Hay que buscar Seis donaciones más Y Once piedras Once metal Vaya Coge de una caña de pesca Se hace una caña de pesca No tengo palos De hecho tengo cero Si es el botón de abajo También es igual Dame un palito Dame un palito Dame un palito Dame más Dame más Vale Esta piedra ya la le dimos ¿No? Vamos a las piedras De arriba mismo A ver si hay Vale Otro 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 No Ya estamos ¿No? Sí Cañita de pescar Cañita de pescar A nivel 1 No sé si le dimos Creo que sí No No me acuerdo Le dimos algo Pero no sé si puedes Vale Hay que buscar rocas ¿Aquí hay cosas? No Joder La puta Almeja Mierda Ah vale Mira Vamos a echar Los almejos A mierda Hay que fabricarlos Oh Ahí hay uno ¿Eh? Ahí hay uno No lo creo ¿Aquí? Sí ¿Qué? ¿Qué? Este es nuevo Ah no No sé No quiero más almeja Gracias Quiero una ropa Soy experto en pescar ¿Eh? No, no le ves la ropa El juego te ha escuchado Y te ha dado No es esa cultura Que querías Bueno Parece que en este Existe o no hay Esa ya le dimos ¿No? Aunque A esta creo que sí Vamos a fabricar los cebos Y así lo ponemos En el mar de allá Oye Siri ¿Qué hora es? 20 minutos de stream Hacemos además No creo que va Disbatando el cebo Crack Hay una opción De quitar las animaciones Por optimizar Tiempo Mira P grande ¿Dónde? Hazme caso Un reducisco Un reducisco Arriba Pero creo que este Ya los tenemos De hecho ¿Quién lo está jugando? Eh Nadie Juega la consola Ah Va a canjearlo ¿No? Va a canjear Creo Estaba jugando Y ahora Y ahora lo ponemos Este El jugo Pues nada El otro Véndelo Para que no nos confunda No 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 quiero saber nada De esto Dame mi museo Iba Pero si quedan 20 minutos No me renta A ver Además Bueno Son 5 minutos Creo No sé cuánto Tengo puesto Vale Bueno Lo vendo ya ¿Te das cuenta? Esto me pasó Si no te pones En el frame Exacto Está muy mal hecho Este juego Está muy mal hecho Muy mal hecho Nominado el gotic ¿Cuánto sobre él? Hola Buena tarde Vende 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 Solo esto La verdad Bueno Lo esperas Me sirve Nos dan millas Por todo Dejadme Quiero más millas Quiero jugar Vende Fruta Que sí Es que hace cualquier pasilla Te están dando millas O sea Es Dar dos pasos Entrar en la de las millas Dar dos pasos Entrar en la de las millas Pues Si no hay rocos De aquel lado Mucho tampoco Podemos hacer ya Vale Salta Una Dale Un pulpo No es un Ya lo tenemos Creo No sé Me suena que había una roca Es que esta no funciona No No Ostras Aquí para soltar el cebo ¿Y cómo es que el tío Por jugar Animal Crossing Lo teníamos ahí Y Es que Claro Lo compramos hace mucho Hace mucho Sí Sí Lo compramos Me estás jodiendo Sí Ahí está Ojo Párate Está grande Un tiburón A lo mejor no es la tercera Dale Es que queríamos estrenarlo Pero en plan Otra lobina Macho Queríamos estrenarlo Cruising Animal Cruising Ah Sí, sí Pero ya igual Le dimos Cruising Queríamos estrenarlo Pero queríamos Queríamos estrenarlo En directo Y lo teníamos En plan Atrasando Atrasando Hasta ahora Y parece que gustó Porque viene bastante gente Por los directos Así que a lo mejor Sigue un poco El Animal Crossing Vaya Podemos descalar algo Que no sea una lobina Ostras Ese es bueno Pequeño pero Pequeño pero matón No Hazme caso No Igualmente Lo he estirado Toma por culo Ostras Es que Se está acercando Como mucho ¿No? Buena Está buena Ojo Parado Dale No Otro mariposillo De esto No sé si es Esparcirlo En el río Esparcirlo Donde menos Hayamos pescado Arriba Aquí Aquí Venga Sí A ver si Hay suerte Y sale un pez No No salido No salido Ni un pez Utilizado Dentro No sale Nada Y ya está Ah si Claro Es que no lo vimos Con nuestro puto Cabezón Joder Joder Puta Esparcirlo 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 El entorno Me parece abusivo Por vuestra parte No Me suena que por esta parte De la isla Vi una roca Que es lo único Que nos hace falta Ahora ya Hay Ya Ya también la vi Al otro Esparcirlo Bien hecho Una vez que sabes El truco Del amendruco Ya No puedes No Ahora No Bien Una Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cuatro Bueno Está bien Hasta treinta Nos queda un rato Pero así De hecho Creo que voy a dejar Ya luego Que os he hecho El para la próxima No habrá ya Por aquí Alguno Uf Ojalá salir De aquí Alguno En la escalera Cuando no No tengo ni La misma No hay roca ¿Verdad? No No tienen pinta Voy a ver La otra parte De este lado Mira Hay un pescado La verdad Es que literalmente Somos Estamos haciendo De ser humano Acabando con la fauna Con la flora Con todo Y todo Por nuestro propio beneficio Como debe ser Claro Este es nuevo No Es sorpresa No Voy a ver Cuántos textos Necesitan Es que me suena Que había una roca Bueno 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 Había un pescado Hoy Ahora que día El pescado Tú le das El pes Que lleva Fuera del agua Como un rato No Lo tienes En bolsas Mira Eso se entregan Bolsas Si te das cuenta ¿En qué bolsa Guardas un tijuno? Joder Un solo El carpín Es Mira La bolsa No quiero saber Nada del carpín Me interesa Cuando sea una bandena Que le sacan La bolsita También Si Quedan cuatro Ah bueno Podemos por bichos Es que Bichos Creo que salen Muy pocos Si Lo hemos visto Al año Desde 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 aquella Que me pico Y casi Me mata Proba A ver Si eso Se remonta Si Ya voy a probar Por si Eso ya No pillo Más polillo En verdad Los animales Los estoy manteniendo Vivos Es para que No se extingan En un museo Aunque Encerrados De su hábitat Natural Si A otros Los ha perdido Ah pues Si que tenemos La polilla No la tenemos A lo mejor Incluso la libélula Tampoco No quiero saber Nada Solo la polilla Ok Puta polilla Puta polilla Ostras Es que como Que bien Quedaría acabar Directo Con tres donaciones Más Traficante De animales No hombre No Si los estoy Dando animal Voy a vender ya Cazao Tonnuk Hola Violador Tonnuk Es tafador Te vendo Todo lo que tengo Algo Algo Nos tendrá que dar Me sirve Madre Dos humanos Egoístas Si La verdad Que si Que tal Todo bien Uy Parece que Se van a terminar El directo Por aquí Sorpresa Sorpresa Que creo que Se va a volver A petar Ahora Si Bueno Espero Que os haya gustado El directo Así que Gente Bueno Juego de fruta Malditos F Gente Se iba a acabar En cuatro minutos Así que Tampoco pasa nada Muchas gracias Por vernos Sois unos grandes Mañana Más Pero no mejor No voy a decir No voy a continuar La frase Porque es plagio Por lo que tengo entendido Así que nada Muchas gracias por vernos Sois unos grandes Os queremos un montón Cuidarse Nos vemos mañana Venga Hasta pronto Compañero Que vaya todo bien La salud En la enfermedad Por cierto En una semana Cuidadito en una semana Que tengan cuidadito Diría yo En una semana En siete días Exactos Vicente Bueno no exactos Porque no sabemos la hora Pero en siete días Yo Yo vendría aquí Estaría pendiente De Twitter De Instagram O de Discord Además que el día anterior No les lo avisaremos Porque va a ser un hecho importante Muchas noches Y buenas gracias Eso mismo digo yo Grandes Cuidarse Nos vemos Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.